El juzgado de letras seccional de Olanchito en el departamento de Lloro dictó detención preventiva en contra de los dos sospechosos de asesinar y violar a una madre y sus dos hijas menores de edad, hechos ocurridos el pasado 20 de mayo en una zona montañosa de este municipio. Se trata de los ciudadanos José Elvin López Dubón y Cristian Agustín Chicas Enríquez que ayer el juzgado de letras con la carga probatoria que presentó a la fiscalía local de Olanchito en el departamento de Lloro les ha decretado el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva. Estos dos individuos acusados por el delito de femicidio agravado en perjuicio de las tres personas, una madre y sus dos hijas menores, también fueron acusados por el delito de violación agravada en perjuicio de una de las niñas, la que tiene 12 años de edad y por el delito de robo en perjuicio de la Junta de Aguas de la Comunidad de Brisas de Jahuaca donde ocurrieron los hechos el pasado 20 de mayo del 2024. Las autoridades siguen tras la búsqueda de un tercer sospechoso involucrado en esta masacre que consternó a varios sectores de Olanchito, en tanto los dos imputados fueron sobreseídos por otro delito debido a la falta de pruebas. Asimismo por el delito de asociarse por delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales en concurso real se decreta sobreseimiento provisional, o sea que se le ha dado al Ministerio Público la facultad de investigar por cinco años lo que es el otro delito que es el de asociarse para delinquir. Ese todavía no está muy claro, pero lo que se puede decir es de que lo que es femicidio, violación agravada, por eso es la prisión preventiva. Para Telenoticias en Cámara, Junio López, informó Luis Lemus.